Desde las montañas, desde atrás, aquí con un filtro de visión nocturna, nos vemos así, rapidísimo, ya en cámara congelada. Juan Luis Gili, le tocó ver uno así, él dijo que apareció un cigarro de... Bueno, para cerrar también estas imágenes, de septiembre, de septiembre, dos objetos que sincronizadamente se van detrás de los árboles, o sea que pasó así despacio de la cámara y luego aparece otra vez, sale el cuadro. Es el infrarombo, esto no se observa, así se lista solamente la cámara, en estos filtros, no da estos registros, y con los filtros podemos ver cómo se mueven, cómo dejan de estar, es que es la desplazamiento, y es increíble. Entonces, me parece que es importante mostrarte, que la gente sepa que en México hay lugares, como te postrean, lugares sagrados, que así le llaman, en donde posiblemente estas energías, entidades, seres, objetos, o lo que sea, de manera frecuente aparecen ahí, en este lugar. Así es que hay una cámara dentro, mira, en un filtro de visión. Y la energía debe estar... ¿Qué es esto? Está ahí para... Eso está descartado completamente, el tamaño, la velocidad, y desaparecen. Y curiosamente, es precisamente la zona que está frente a las montañas del famoso Teposqueco. O sea, mejor para parte que... Estamos vivos en este punto con la cámara, ahora ya son dos cámaras, y estamos registrando todo esto. Aquí está el inicio. ¡Ah! ¿Vieron? ¿Viste tu olito? Está rapidísimo, pues no lo vas a poder ver tan fácilmente. Ya hay cámara lenta. Ahí va. Salvo tu mejor opinión, señor. Esto viene del fondo y es un disco volador. Obviamente está como cubierto con alguna especie de camuflaje, algo utilizan para que no se puedan ver tan fácilmente. Pero la cámara lo puede registrar perfectamente bien. Así es que este proyecto que tú conoces perfectamente bien, señor, que no se puede registrar perfectamente bien. Y como va tan rápido, no, la gente puede volver al cielo y no los ve. Y esos puntos de México y del mundo, no pasa nada, pero no tienes chance de verlo bien. Y a mí me lo es súper sólido. Señor, el reporte de las incidencias del Teposclat, nos vemos aquí en las siguientes ocasiones, en otro reporte, obviamente para mí. Fue lo único para todos. Gracias. Bueno, pues ya estamos con Ana Villarán, recientemente designada. ¿Cuál es el título oficial? Muchas gracias. La Cámara de Gobierno, señora Bernada, tuvo que nombrarme y atitularme la Agencia de Atención Animal. La Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado de la SEDEMA. Es decir, depende de la SEDEMA, pero tiene habilidades propias. Y, pues, por más parte del gobierno, la función principal de la Atención Animal, sobre todo porque es muy importante para que los demás entes del gobierno, tomen buenas decisiones referentes al bienestar animal. Entonces, pues, la verdad, las leyes con el Congreso, pero también, digamos, apoyar, lograr con los alcaldes a que las decisiones que tomen el tema, no sé, de desarrollo urbano, de obras, de medio ambiente, vayan enfocadas a integrar a las comunidades que tienen perros, ¿no? Por ejemplo, Jaime Slazpan, tenemos un tremendo problema porque me están diciendo, hay muchos pueblos abandonados, también, en el Atención Animal, o sea, ya son zonas muy localizadas en la ciudad. Entonces, ese tema, ese tipo de circunstancias no depende solo de la Atención Animal, sino de que la salgaría realiza sus jornadas desde la medicación y estén dando en adopción. Entonces, es un trabajo en conjunto con todas las autoridades. ¿Qué es lo que se necesita, no? Bueno, de nosotros como gobierno nunca, tampoco de las ciudades civiles. Entonces, es que no. Y, pues, lamentablemente, eso solo ocurre en algunos lugares, pero tú crees que la gente cree que es mejor matarlo. Pero ya desde el gobierno, pues, en el momento en el que hay algunos municipios, 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 en el que hay un municipio, en el que hay un municipio, en el que hay un municipio. Pero desde eso se trata. ¿Y qué pasó con el nombre del recinto de las drogas del gobierno? Pues, tenemos que razonarlo ahora con la tercera legislatura del Congreso, porque, pues, esto se aprobó en el anterior, y, pues, allí lo logramos. ¿Y por qué no se hizo un licenciado? Porque, como ya está el cambio de gobierno, no, no, la mayoría de los temas, o sea, el Congreso lo logramos. Pero ya es un concurso. ¿Es que no se hizo un Congreso? No, no, ya, ¿no? No, pero, no, lo sé. Hay que preguntar. Voy a ver a las autoridades que lo tienen. Ah, en la mano. Bueno. Sí, pero aquí unos segundos. El día de hoy en esta sesión de Bienestar Animal, la primera es una noticia, don Jaime, que, pues, yo creo que sí o menos a mi edad, pero yo ni siquiera sabía que eso pasaba. Ahora, fíjese que yo no sabía que en Tijuana pintaban a los burros de seca y que esta era toda una tradición que ya era saturística en Tijuana, en la venida revolución. No, 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 no. Sí, pues yo no sabía. Y hay una organización de los animales que se llaman Arrubados Animalistas México, que tras 100 años de esta terrible tradición, pues, no raro que por fin se detenga. Ahorita el Ayuntamiento de Tijuana es el primer año que lo prohíbe y como estamos viendo en las imágenes, ya se cambiaron los animales, pues, reales, ya por figuras de madera. Lo cual quiere decir que pasa con el muro. ¿Qué es lo que se hicieron de los animales? Pues se quedaron con sus dueños. O sea, porque, pues, esto era una exportación. Pues como la provincia viene trabajando desde hace varios meses, la verdad no sé. Pero al final son los animales que se queden ahí unos años. Ahí el tema del rastreo se veía bastante complicado. Pero a mí lo que importa es que fue gracias a la sociedad civil y a estos abogados organizados que, pues, el 30 de septiembre se declaró la libertad del animal y se reiteró la ilegalidad de esta práctica. Pero entonces a mí me parece que se presenta con un sobrevivido tanto más de 100 años donde, pues, los animales están en una sola posición sin poder moverse, sin comer, debajo del sol. Y más, la pintura seguramente, pues, es que no va a ser bien, ¿no? Entonces, pues, esto era un acto cruel por donde quiera que se viera. Y sobre todo, a los que los animalitos se mueran mucho y se van a tratar a los animales con identidad. Y me parece que es un concepto que poco a poco se va permeando para que sea aplicable. Entonces, pues, adiós a los bonitos extremos de tu mano. Y, pues, sí, qué bueno. Ahora, pues, lo que estábamos hablando, lamentablemente hay muchas entidades donde el malvato animal no frega. Y, pues, Puebla es uno de ellos. Pues, Puebla, pues, nos enteramos a cada rato de casos. Hubo unos activistas que han estado protestando mucho porque el gobierno no le ha dado justicia a dos perros que se llaman Wilson y, bueno, se llamaban, la verdad, en inglés, Wilson y Chibuini, que desde el 2022 fueron baleados por un tipo porque se le ocurrió matarlos, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que, aunque hubo denuncia, aunque se presentó que las autoridades competentes de Puebla, pues, esa denuncia quedó archivada. Entonces, este sábado 12 de octubre, en la Fiscalía General del Estado, en el Boulevard 5 de mayo, pues, hubo consignas, como lo estamos viendo, de muchas personas que dedicaron su día a estar protestando para que haya cambios legales y, pues, que los agresores se sean agarrados. Entonces, pues, le vamos a dar todo un palipular seguimiento a Puebla para ver realmente qué están haciendo. O sea, yo, en la nota que, bueno, cuando lo buscamos, pues, no vimos un posicionamiento en el gobierno y ni de la Fiscalía. Pero sí, pues, una exigencia permanente de los animalistas. Y, la verdad, es que da mucho gusto ver este tipo de marcha. Dando lo que las originan, pero sí saber que hay gente que está harta de que no se castiga el maltrato animal. Por algo sentido. Entonces, pues, no se puede. Entonces, ¿para qué se hacen las leyes? Es que no conozco las leyes de Puebla, así que no estoy segura de cómo se castiga el maltrato animal en Puebla, pero, pues, el trato está muy usual. Pero es muy cruel. Entonces, pues, creo que se refiere a nuestro cambio. Allí. La siguiente, pues, es una nota que seguro no nos va a gustar, pero donde tenemos que estar muy alerta. Fíjense que ahorita que ya se viene el Día de Muertos o el tradicional, pues, Halloween, que ya también se celebra. ¡Suscríbete al canal!